¿Qué le importa a usted? Si vivo de farra, si solo en la barra me pongo a beber ¿Qué le importa a usted? Si con mi guitarra por la madrugada borracho me ven ¿Qué le importa a usted? Si usted se ha burlado, usted ha destrozado todo mi querer Ahora a usted nada le importa, nada le importa si muero tal vez Ahora a usted nada le importa, nada le importa si muero tal vez ¿Qué le importa a usted? Si sigo tomando, si voy destrozando mi vida, mi fe ¿Qué le importa a usted? Si usted mis amores, en brazos traidores, pisotea cruel ¿Qué le importa a usted? Si usted se ha burlado, usted ha destrozado todo mi querer Ahora a usted nada le importa, nada le importa si muero tal vez Ahora a usted nada le importa, nada le importa si muero tal vez ¿Qué le importa a usted? Si sigo tomando, si voy destrozando mi vida, mi fe ¿Qué le importa a usted? Si usted mis amores, en brazos traidores, pisotea cruel ¿Qué le importa a usted? Si usted se ha burlado, usted ha destrozado todo mi querer Ahora a usted nada le importa, nada le importa si muero tal vez Ahora a usted nada le importa, nada le importa si muero tal vez